Y para esta noche, quiero un Valentino Joyas de cartel y botas de Versace, traje de Armani, negro a Sabache Bolso de Fendi, perfume escala y de Cavalli enamorada Te lo juro por Rui Víctor, que contra la depresión Que mal avisa, vive deprisa, esta es la solución Yo soy una chica con suerte, y estoy divina de la muerte Yo soy una chica con suerte, y estoy divina de la muerte Yo soy una chica con suerte, y estoy divina de la muerte Yo soy... Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más?